Ehhh... You are the next... So wait... Ehhh... Nota de Touyo V He visto a alguien en el techo por un momento Después de esas explosiones han ocurrido Ehhh... Te voy a cont... I'm gonna tell... Que le va a contar... Eso, al Dr. Franky QV El Franky QV sea lo más pronto posible Vamos, que a quien vio fue a Gustav A nuestro amigo Gustav, seguramente ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me están tomando el pelo Ah, vale Venga, venga, vamos ¿Por aquí? Tío, no se te escuche Si, no estoy hablando tampoco Si, si, se puede ser una de las causas Quita Yo creo que es por aquí, ¿no? Yo no sé por dónde es, yo estoy yendo y ya está Es que tú has entrado por aquí, yo creo que no había que entrar ahí, eh Si, si, mira, mira, ya sé lo que es Pero mira, se puede tirar por aquí Ah no, hay un montón de lava Es por aquí Es por aquí Mira, es... De aquí a aquí De aquí a aquí Y de aquí Bueno, tú me entiendes Guau Y de ahí a aquí Me he pasado la vuelta Vale, vale Venga Vamos Uy, hay que correr, eh Bueno, me quito Tira tú Tira tú A mí me da... Dos FPS Súperla, eh, coño Después de esto hay que darle un aplauso, eh Y pasarse por su canal, tío Porque... Está haciendo aquí... Wanda Minecraft con dos FPS, luego... Está haciendo... Muchos TPS Sí De... Cube, Cube me sale cortado Hostia, tío... Qué pedazo de sala más secreta Es súper exclusiva Es la zona VIP Si, si... Si te se da bien y todo, eh Habla como... Una pija Es que... Es que veo muchas en la universidad Bueno, ¿y ahora qué? ¡Déjame pasar! Eh... Allí... ¿Allí? Palabras y letras Palabras y letras Palabras y letras ¿Por dónde mierda? Por aquí he saltado yo a lo bestia Eh... Old nota O sea, nota vieja Vieja, vieja Esta... Como marujita, tío... Tío, estás ardiendo No, no pasa nada Eh... Eh... Esto es... Ah, que sí Que... Este... Esta zona prohibida de fuera Eh... Que es perfecta Porque nadie suele venir En fin... Para atravesar a la novia Darse el lote Echar un poco... Bueno... Dice que va a hacer algunas explosiones ¿Sabes? Eso es palabra en clave Bueno, en fin... Se está poniendo asqueroso Twitter, un minuto Niegro ha subido un vídeo ¿Ya ha subido el vídeo? Mira, he subido un vídeo, eh ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pero sí, al tiempo que escuchéis esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Será el capítulo veinte del Rastu, eh Eh, sí Ese es el día que hemos grabado esto ¿Sabre... ¿Sabrá, Dios? ¿Cuándo lo subiremos? ¡Madre mía! ¡Pero, bueno! ¡Grabado hasta! Un año después ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, ¿a qué pasa por aquí? ¿Seguro? No ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! No lo sabes de seguro No, y es que cada vez me lo tengo menos seguro Pero vamos Es lo que hay O sea, es lo único que... ¡Adiós! No, no, por abajo no Yo creo que es por arriba, eh No ¡Ja, ja, ja! Aquí hay un atajo Para cuando pasemos al otro lado Pero vamos Es por ahí arriba seguro ¿Eh, masillones de ikea? ¿Que pone ahí? Arriba ¡Eh, todo el conocimiento es mío! ¡MIIOO!* Eso pone ¿Pone ikea? No ¿A que lo ponga para yo? Bu twelve Ya sé lo que hay que hacer Yo, más o menos Pero es que me he chucado contra el techo Pues agarrando un poco la casa Poder, tío La era estreñida ¿Para dónde, tío, no? Seguro que es para allá Es que no sé si quepo ahí, ¿eh? Siempre me ha sonado mal Sí, sí, quepo Sí, quepo, tío Ya voy para allá, ya voy para allá Siempre me ha sonado mal Sí, es que muy bien suena Estreñido ¿Estreñimiento ocasionado? Ah, mira, por aquí es Último paso, seguramente la cague Sí, efectivamente Bueno, que tengo un Twitter Que seguramente me haya dado like y ya Ah, no Mencionado por Wysik Que es un youtuber de Sevilla Que a la altura que suba esto Ya lo habré conocido En la quedada del 24 Es que el pobre Lo conoce mucho a Sevilla Y lo voy a tener que guiar yo Hacia la giralda Yo también quiero Tengo un billete de ave Solo son 60 pavos Joder, si me... Ah, venga Y paga una vez que corre Ya he pasado Ya te cierro la puerta Yo también he pasado Es que él es mago ¿Me has visto? Através a puertas Tío De repente es como un imán Tío, de repente vienes para mí ¿Y esto qué? Vamos a abrir esto Que es un atajo ¿Qué es esto? Y esto vamos a abrirlo también Que es otro atajo ¿Qué es esto, tío? ¿El qué? ¿Aquí, no? Dale Es aquí ¿He abierto esta puerta? Se ha abierto esto Tú ¿El qué? Esto Mira, ponte mirando Por la escalera un momento No Lo veo bugueado Todo Todo bugueado No sé qué es Eso tiene pinta de ser un secreto Tú dais especial Esto es la cocina Que hay carne salada Una cachimba, digo ¡Una cachimba! Yo quiero una, tío Así tiene un poco de fuego En fin ¿Y esto? Eso es una barra, tío De bar ¿No lo ves? Y estos son sillas Para sentarse a comer ¿Pues qué quieres? Pues carne salada Es lo que hay ¿Dónde lo pones? Aquí, en un cartel Son más grandes las sillas Que tú, macho Ah, no Que ese Ah, no Es ensalada del chef Madre mía De ahí a carne salada Hay un paso muy grande Bueno, tío Hemos papado ya, ¿no? Que después Que lo ocupa Disco duro a mí Que tengo el disco duro Petado de Minecraft Pero ábreme ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Es por aquí? ¿No hay nada por aquí, entonces? No Y si hay algo Tampoco me interesa mucho Una pista muy bonita Hacia la lava Y la destrucción Y ya está Vamos Por aquí ¿Esto qué es? Eh, ya lo hemos arreglado ¿Qué va, tío? ¿No? ¿Qué co-? ¿No pasa nada? Espérate ¿La hemos cagado, tío? ¿La hemos dejado algo atrás? ¿La hemos cagado? ¿Vuelo? Sí, porque no hemos hecho nada No le deja nada No vaya a ser que me pierda yo La detonación Dale, dale No, no Un momentito Mira a ver si nos hemos dejado algo por aquí Arriba, arriba Mira, arriba Voy, voy, vuelvo Pero es que no hemos tocado nada por aquí, ¿no? A ver, un momento Vamos a leer, tío Leer No leer Eh Vale, esto es la palanca para el acceso Para la prueba de Del De esto gordo Esto no activa nada Vale, queda una cosa por activar ¿Nos hemos quedado en una palanca? No sé, yo le estoy dando a todas las que veo Ah, espérate Pues te digo Cuando Es que abren puertas solo, tío No, queda una Que abra el circuito ¿Ya? No 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 Putines Como ve a alguien que se llama Inés Viendo nuestros vídeos Da igual, sabe que no va para ella O él Ah, mira, aquí hay una palanca A ver Que el acceso al cuarto de baño Muy útil Sí Pues vamos al cuarto de baño Sí, pero no sé qué puerta he abierto A ver, tío Vente para que a ver si tú sabes Ya voy ya Mira, me he subido por aquí ¿Vale? Yo recuerdo una cosa de este mapa cuando la vi Sí, ahora Pero ¿cómo se pasa por ahí? ¿Por dónde? ¿Qué? Mira Ah, vale, vale Dale tú a la palanca ¿Qué palanca? A esa de ahí Otra vez Ahora Ah, vale, mira Ey ¿Y el que se ha abierto? Atrás de la barra hay como una puerta Mira aquí Aquí Sí, sí Sí, vamos, vamos ¿Vamos? Te voy comiendo el culo ¿Lol? Te gusta ¿Esto qué es?